Las corrientes marinas. Son movimientos de masas de agua dentro del océano. Se forman debido a varias causas, como el movimiento de rotación terrestre, los vientos, la geografía de los continentes y la forma de sus costas, así como las diferencias de salinidad y la diferencia de temperaturas. Aquí tienes algunas características importantes de las corrientes marinas. Ubicación y dirección. Las corrientes marinas pueden presentarse tanto en aguas frías como en aguas cálidas. Se encuentran localizadas en la superficie del mar y en las aguas profundas del océano. Tienen un movimiento horizontal o vertical. Tipos de corrientes marinas. Corrientes oceánicas. Se movilizan constantemente gracias a la rotación de la tierra y poseen un movimiento constante. Corrientes de marea. Se presentan de forma diaria debido a la atracción que ejercen la luna y el sol en la superficie del océano. Corrientes de oleaje. Se producen por el efecto del viento y se dan en la parte superficial de los mares, principalmente durante tempestades o huracanes. Corrientes de deriva litoral. Se desvían debido al relieve presente en las costas. Corrientes de densidad. Se forman en lugares donde hay contacto entre dos masas de agua con diferentes densidades. Temperatura. Corrientes marinas frías. Se mueven por la influencia de la rotación terrestre y van de este a oeste. Se encuentran principalmente en las zonas árticas. Corrientes marinas cálidas. Nacen en la zona intertropical y se desplazan hacia las costas de América del Norte y Asia. Corrientes mistas. Comienzan como corrientes frías pero se calientan al avanzar por océanos más grandes. El océano está lleno de movimientos fascinantes. Las corrientes marinas son como los hilos conductores que tejen la trama de la vida en nuestro planeta. Conectividad global. Las corrientes oceánicas, como la corriente del Golfo y la gigantesca circulación termoalina, transportan calor, nutrientes y vida a través de miles de kilómetros. Definen patrones climáticos y biodiversidad, conectando diferentes regiones del océano. Disponibilidad de nutrientes. Las corrientes marinas influyen en la distribución de nutrientes en el océano. Esto afecta la productividad biológica, ya que los nutrientes son esenciales para el crecimiento de fitoplancton y otras formas de vida marina. Distribución de presas y depredadores. Las corrientes marinas determinan la disponibilidad de presas para los depredadores. También afectan la migración de especies, ya que algunas siguen las corrientes para encontrar alimento. Transporte de larvas y huevos. Las corrientes marinas pueden llevar larvas y huevos de organismos marinos a diferentes áreas. Esto influye en la dispersión y colonización de especies. Rutas migratorias. Las corrientes marinas facilitan los desplazamientos de especies migratorias. Por ejemplo, las ballenas siguen las corrientes para reproducirse o buscar alimento. Las corrientes marinas son esenciales para el equilibrio del ecosistema global. Sin ellas, la vida en el océano sería muy diferente. Las corrientes marinas se miden en metros por segundo o nudos, donde un nudo equivale a 1.85 kilómetros por hora. Estas mediciones nos ayudan a comprender su velocidad y dirección. A continuación, te explico algunos métodos utilizados para medir las corrientes marinas. Medición directa. Correntómetros, son dispositivos anclados al fondo marino o flotantes que miden la velocidad y dirección de las corrientes en tiempo real. Barcos y boyas instrumentadas, se utilizan para recopilar datos mientras navegan a través de las corrientes. Las boyas instrumentadas también proporcionan mediciones continuas. Medición indirecta. Deriva de boyas o trazadores, se liberan boyas o marcadores en el agua y se rastrea su movimiento para calcular la velocidad y dirección de las corrientes. Satélites, utilizan tecnología de radar para medir la altura de la superficie del mar, lo que proporciona información sobre las corrientes. Modelos numéricos y simulaciones. Los científicos utilizan modelos matemáticos para simular el comportamiento de las corrientes marinas. Estos modelos consideran factores como vientos, temperatura y salinidad. En resumen, la medición de las corrientes marinas es esencial para comprender su impacto en el clima, la navegación y la vida marina.